¿Y quién será con esa sonrisa que te flota en los labios? Aunque digas que no, sin una arruga por el pantalón, afeitado y con perfume nuevo Cuando hacía que para mí no te arreglabas tanto ¿A dónde vas? Controla los nervios y no sigas fingiendo, eres muy mal actor Hace ya tiempo que aprendí a leer En tus ojos algo diferente De lo que me quiere hacer creer tu voz cuando miente ¿Y quién será? ¿Y cómo ha logrado echarte de mi lado? Cuéntamelo ya Dime de qué manera empezó la guerra En la que estoy peleando por tu amor ¿Y quién será? ¿Cuándo y de qué manera? Como una pantera tatuó tu piel Quiero saber quién es quien me ganó la guerra Y otra vez voy peleando por tu amor Quiero evitar Que me veas llorando Y me muerdo los labios como en un desafío Pero te miro y no resisto más Me derrumbo igual que los niños ¿Qué te puede dar ella que ya no tengas conmigo? ¿Y quién será? ¿Y cómo ha logrado echarte de mi lado? Cuéntamelo ya Dime de qué manera empezó la guerra En la que estoy peleando por tu amor ¿Y quién será? ¿Y quién será? ¿Cuándo y de qué manera? Como una pantera tatuó tu piel Quiero saber quién es quien me ganó la guerra Y otra vez voy peleando por tu amor ¿Y quién será? ¿Y cómo ha logrado echarte de mi lado? Cuéntamelo ya Dime de qué manera empezó la guerra En la que estoy peleando por tu amor Dime de qué manera empezó la guerra